Para el día 30 de julio del 2021 se recibió una propuesta en el archivo municipal. Se trataba de una contratación directa de un bien inmueble que ya estaba establecido hace varios años al costado inferior derecho del parque, el cual parece ser había sido desaprovechado. Posteriormente, muchos conocieron del proceso, generando algunas inconformidades que fueron debatidas en el Consejo. En el caso del kiosco de Chiloso y de varios permisos existentes en el parque, si se realizó el correspondiente estudio socioeconómico a los titulares, y por qué dejan a un lado personas que de verdad sí lo necesitan, sí necesitan de una oportunidad y de una fuente de ingresos para su mínimo vital. En igualdad de condiciones, como lo manifestaba el final que se dio, se deberían poder ubicar espacios y kioscos paneleros, abacateros, con quesos dulces, y otros. Hay licencia para la demolición de ese kiosco que ya no existe. Hay licencia para la nueva obra que se pretende realizar. 60 metros en el parque de Urrao, he tenido conocimiento que va a arrendar en 5 millones de pesos, y hay un contrato por 200 mil pesos, es el valor de este contrato. Por razón el municipio dice, en los estudios, que no tiene con qué intervenir y mejorar esa infraestructura, es que de esta manera, ¿cómo la vamos a mejorar? Parecía un contrato express, parecía un contrato de las carreras de quien pasó por la alcaldía tres meses, y había que dejar esto listo, y así no puede ser. Aquí tiene que haber transparencia y mayor claridad para la comunidad. En el aspecto regulatorio que plantea el municipio, manifiesta que toda persona natural o jurídica que cumpla con los requisitos legales, comerciales y tributarios, podrá ofertar o contratar el bien, como sucedió en este caso. En el estudio de la oferta, el municipio encontró viable la propuesta. En otras circunstancias, el ente administrativo se abstuvo de entregar el bien porque al parecer no había seguridad. Donde queríamos apropiarnos del espacio que siempre ha sido de turismo, presentando un proyecto donde íbamos a montar una tienda de café en modalidad de multimarcas. Es decir, que ahí no solo iba a estar Chiroso, sino otras marcas que no tienen tienda física, pero que llevan muchos años vendiendo café origen Urrao. Chiroso Café Gourmet fue quien solicitó el arriendo, pero también la instalación de un letrero alusivo a Urrao, el cual ya fue instalado. También dentro del proceso se estableció la adecuación y posterior mantenimiento de la estructura física por parte del arrendatario, ya que el municipio no contaba con los recursos. Ahora este espacio funcionará como punto caliente de promoción del café, además del impulso al turismo.